hola buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me vean cómo están espero que estén muy bien todos que les bendiga este voy a hacer el día de hoy menudo miren aquí ya lo lavé bien y lo hice en pedacitos esto es al gusto y lo voy a dejar un rato con un chorro de vinagre y vuelvo a lavarlo muy muy bien para que le quite el olor feo que tiene voy a dejar un rato así mezclo y lo dejo un rato así y luego lo pongo a hervir y tiro esa agua ahorita van a ver ok miren aquí voy a mezclar de que ya le puse el vinagre ok miren ahí ya puse la pata este le voy a sacar todo ese eso que ven en alrededor y luego poner una cebolla completa y una cabeza de ajo miren ahí está la cebolla y la cabeza de ajo la cabeza no me le corte la puntita ok bueno ahí ya le voy a agregar la cabeza de ajo y la cebolla tapo voy a agregar dos hojitas de laurel ok y tapo miren ahí ya se las agregué ahí están las hojitas voy a tapar ok aquí ya voy a lavar se acuerdan que tengo vinagre voy a lavar muy muy bien a lavar muy bien ok ok ahí ya lo puse en una olla diferente aparte con la papa miren este lo voy a poner a hervir y en cuanto suelte el primer hervor le tiro esa agua ok ok ahí yo ya tengo como 13 ajos y los pedacitos de la otra cabeza ok voy a poner una cebolla voy a poner tanto así de clavo miren voy a poner tanto así de comino y en tanto así de pimienta y así de orégano un chorrito de vinagre tres chiles morita dos chiles pasilla cinco chiles guajillo con todo y todo su cubito o la colita y dos california miren ahí estoy agregando agua de la pata este voy a dejar que se ablande todo y licuó y a la vez que se enfrío ok ok ahí ya tire la agua de la primera hervida y lo agregue junto con la pata ok la panza ahí está la panza y la pata le voy a poner estos dos nors de pollo ok ahí ya voy a agregar el chile lo voy a pasar por el colador ok ahí ya agregué el epazote puse poquito congelado y poquito seco y una pizca de orégano ok voy a tapar voy a dejar hervir por un rato pruebo de sal quedó mi menudo el día de hoy súper rico la verdad ya había empezado a comer delicioso con tortillas lechesitas lo puedes acompañar con lo que tú gustes nosotros tenemos salsa de aceite y una respectiva coquita que buen provecho dios les bendiga hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo